Llegó la película Overboard, producida por Eugenio Derbez, y en la cual también actúa Eva Longoria, Ana Faris, y está, bueno, ya muy cerca de estrenarse. Y nuestra Nani Cárdenas, que es una gloria, platicó con el actor mexicano allá en L.A. Vamos a escucharlos. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si tuvieran todo el dinero del mundo y un día cayeran por la borda de un barco y perdieran la memoria? Pues este interesante remake de la película de 1987, Overboard, nos presenta una original versión protagonizada por Eugenio Derbez, Ana Faris y Eva Longoria. Comenzamos. Para mí era una película que yo había visto muchas veces en México. Amaba esa película, era un clásico. yo estaba enamorado de Goldie Hawn. Y dije, bueno, para mí sería un sueño hacer una película como esta. Es peligroso. Me dio mucho miedo cuando me arriesgué, porque sabía que estaba yo tocando una comedia clásica del cine americano. Y era un gran riesgo. Yo amo que, you know, I... I... I'm this, you know, hard-working single mom who is trying, you know, trying to raise three daughters, hasn't had a lot of luck in life, um, but... I... I... a thousand times and uh when we heard they were remaking it we were both like a little nervous but uh once we read the script it was totally different yet yet you know honoring the original and so the gender switch changed all the dynamics it made so much more sense yeah in today's modern times uh and then the the um infusion of culture and not just latino culture a lot of cultures yeah it was really nice and inorganic it was like oh yeah that's the world we live in today that makes sense mira a mí de principio trabajar con él y con estos dos de veras es dije yo sé que me lo voy a pasar bien de principio y por eso ni siquiera leía el guión entonces es la verdad porque yo ya lo vi sabía que la textura las pastas ya pero pero desde el principio jueces esa posibilidad de irse a trabajar a filmar en canadá con este grupo que más quieres que me lo puedes decir no méxico estados unidos vancouver derbez es el tlc claro cuando haces las cosas con amor y con buena intención y le pusimos todas nuestras ganas para hacer un homenaje de esta película las cosas salen bien y creo que sacamos una película muy linda que es muy parecida al original pero sin embargo se siente fresca nueva y diferente y ya tiene fecha para méxico cuando el 10 de mayo día de la madre puede llevar a su madrecita linda pueden llevar a su madre al cine el 10 de mayo a ver overworld si usted tiene madre llévela al cine pero y y Gracias por ver el video.